¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? Yo soy Gander y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo al canal el Preguntas e Imposibles Challenge que nos nominó Steve the Gamer, su canal en la descripción. Y nada, vamos a empezar con las preguntitas, de fondo vais a tener un foodtrap mientras escojo a los jugadores y tal. Y bueno, primera pregunta. ¿Ser invisible o poder leer la mente? A ver, yo aquí que claramente me las he pensado un poquito así por encima, pero esta está claro. Ser invisible. Ser invisible, poder estar en un sitio donde la gente no te puede ver, puede ser a la vez muy útil y a la vez muy pecador, por así decirlo, ¿no? Porque, a ver, que te puedan... a ver, poder leer tú la mente no creo que me guste mucho saber lo que piensa la gente de mí o de ciertas cosas. Yo creo que mejor ser invisible. Así que esa es la primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Vivir para siempre o morir la próxima semana? A ver, claramente vivir para siempre, porque si me muero ya la próxima semana, además de que ya lo sé, es muy pronto, ¿no? Con 17 años que me muera en una semanita ya, prefiero vivir para siempre. De momento, ¿eh? De momento, así que vivir para siempre. Que todo el mundo pueda saber lo que piensas o estar desnudo para siempre. Esta es muy complicada, porque que todo el mundo pueda saber lo que piensas, no podría ser el secreto, por así decirlo. Y es que si vas desnudo por ahí siempre, a mí tiene que ser muy incómodo, ¿no? Pero al final ya acabarías acostumbrándote, igual hasta te salen más pretendientas. Así que, bueno, estar desnudo para siempre. Cuarta pregunta. ¿Solo poder susurrar o solo poder gritar? Me pone muy nervioso que la gente me empiece a gritar o cosas así, que empiecen a pegar voces. Así que, solo poder susurrar, que además quedo ahí como muy picarón, ¿no? Solo poder susurrar. Así que, solo poder susurrar. Quinta pregunta. ¿Nacer con una trompa de elefante o un cuello de jirafa? La trompa de elefante, señores, ya está por aquí, así que, no. A ver, un cuello de jirafa es que, cuidado, pero es que también la trompa, la trompa de elefante. Va a ir pegando por ahí trompazos a la gente. ¿Tener un tercer brazo o una tercera pierna? La tercera pierna, señores, yo creo que es muy útil para varias cosas, sobre todo para las skills. Así que una tercera pierna. O sea, el tercer brazo, bueno, también te puede ayudar para... no sé, ¿para qué te puede ayudar? La tercera pierna para las skills. ¿Dejar el chocolate para siempre o dejar el queso para siempre? O sea, el chocolate, cuando empiezo a comer no... me es muy complicado parar. Así que el queso se lo dejaría más para los niños ratas. Así que lo cojan ellos. Me quedo yo con el chocolate, para mí. Tener una vagina en la frente o una fila de penes en la espalda. O sea, ahí, en la espaldica, una fila de penes. A ver, yo creo que ambas deben ser muy incómodas. Una, porque la vagina, cuando te vas a mirar el espejo, te ves ahí un chocho. Un poco incómodo sí que tiene que ser, pero es que, claro, después la fila de penes, yo qué sé. Te tumbas en la cama y también te tiene que molestar bastante, pero... Una vagina, una vagina en la frente y tiene que molestar y tocarla. Novena, viajar por todo el mundo, pero no volver a pisar España o no salir nunca de España. Esta es complicada, eh. Esta es complicada, pero yo creo que viajar por todo el mundo y no volver a pisar España. Porque, claro, si no puedes salir nunca de España, esa al final... Igual te después quieres salir a viajar o algo, conocer a alguien... Y no puedes. Así que mejor viajar por todo el mundo, pero no volver a pisar España. Es duro, pero bueno, esa. Amor verdadero o muchísimo dinero. Amor verdadero, no me la pienso. Amor verdadero. Y la última, la más importante, la que me ha tocado la patata. La que me ha tocado la patata es... No volver a probar la mayonesa o cagar una vez... O sea, cagar... Lo que es cagar... Una vez una pelota de tenis. Cagar una vez la pelota de tenis. O sea, para mí la mayonesa es crucial en mi vida, en mi comida, en mi alimentación. La mayonesa me encanta. Y tendría que cagar por una vez la pelota de tenis. Yo creo que me dolería y tal, pero... Me dolería más no volver a probar la mayonesa. Así que la pelota de tenis tendría que salir por mi culo. Así que bueno, estas han sido las preguntas. Las 11 preguntas imposibles que he escogido yo para responder. Que me ha costado un poquito, eh. Me ha costado un poquito. Habéis tenido el footdraft de fondo, más o menos los jugadores que he ido cogiendo. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que dejéis un super like. Que os paséis por el canal de Steve, que es el que me nominó. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.